¡Gracias! 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 Yo le bendiga, amigo televidente, en esta hora le damos gracias a Dios por su vida, ahí donde ve este programa, a través de las redes, a través de la televisión abierta. Le amamos y le bendecimos, saludamos muy calurosamente, con mucho amor, ahí al municipio de Maclapa, al municipio de Tampacán, al municipio de San Martín, al municipio de Quilitla, a las dos delegaciones de Chapulacán, Chapulacanito, perdón, Tamán y sus barrios, y sobre todo esta hermosa cabecera municipal, sus fraccionamientos, sus negocios, ahí en donde usted sintoniza este programa, le amamos y le bendecimos. Vamos a ver ahí una palabra en Lucas, capítulo 19. El tema de esta noche es conociendo, perdón, de este día, conociendo a Jesús. El tema de este día, quiero conocer a Jesús. Amén. Diga, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Vamos a ver ahí Jesús y Saqueo. Hoy, hay dos protagonistas, Jesús, número uno, y Saqueo. Nos va a enseñar algo poderoso, Saqueo. Y en el capítulo 19 de Lucas, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo, un hombre rico, un hombre que era cobrador de impuestos, un hombre que estafaba, un hombre estafador, un hombre que le gustaba robar el dinero a otros y le cobraba impuestos demasiado caros, por eso se había hecho muy rico. Era el jefe de los publicanos. Pero ese Saqueo pasó algo en él, sucedió algo en él, que le cambió la historia, que le cambió su vida, que afectó tanto su vida, que aparece en el libro de Lucas. Y dice que este Saqueo era un hombre de pequeña estatura. Un día, él decidió y dijo, voy a hacer a un lado el trabajo, hoy no voy a cobrar, hoy no voy a salir a cobrar impuestos, hoy no voy a salir a robar, hoy no voy a salir a estafar, hoy quiero ver a ese Jesús del cual, hoy con que todos hablan, que todos hablan de un Jesús que sana, que libera, que echa fuera demonios, que sanó al paralítico, que sanó al cielo, que sanó al foco de nacimiento. Yo quiero ver a ese Jesús, yo quiero conocerlo. De repente a él entró un deseo y una curiosidad de conocer a Jesús, un publicano pecador. Pero en ese momento algo pasó en él, el deseo era más fuerte que lo que él estaba haciendo. Y dice que cuando Saqueo va corriendo para ver a Jesús, se topa con un limitante porque es bajo de estatura. Entonces corre y se sube arriba de un árbol. Ahí nos damos cuenta que la estatura no fue el impedimento para que Saqueo viera a Jesús. Él estaba tan interesado en Jesús que él iba a buscar la forma de verlo. Su primer limitante era su estatura. Pero él dijo, no me importa, que la gente se va a hablar de mí, me va a mirar y va a decir, ¿Ese Saqueo qué está haciendo? Subiéndose a ese árbol, haciendo el ridículo. Y a él no le importaba, él tenía un deseo y él decía, mi estatura no me importa. Yo tengo que buscar la solución para conocer a Jesús. Dice, mi deseo es el que me va a abrir el camino para que yo conozca a Jesús. O sea, de repente a mí, hasta que a él le vino un deseo de conocer a Jesús y él lo iba a conocer a base de lo que sea. Si era para subirse a un árbol y era la forma de ver a Jesús, Jesús dijo, yo quiero verlo. Él no iba buscando el milagro. Toda la gente que buscaba a Jesús, lo buscaba por un milagro. Lo buscaba porque quería que le sanara a su hija. Jairo lo buscó porque quería que le sanara a su hija, que se estaba muriendo, su única hija. El centurión buscó a Jesús para que le sanara a su siervo porque estaba gravemente enfermo. El paralítico buscó a Jesús para que lo sanara. El siervo lo buscó para que le recobrara la vista. Pero saqueo, algo que me impresiona de saqueo, es que saqueo lo busca, pero no tiene ninguna necesidad por la cual buscaba física. Lo buscaba porque quería conocerle. Él dijo, yo quiero conocer a ese Jesús. Ese Jesús que dice que puede cambiar mi vida. O sea, no lo estaba buscando para un problema, para un milagro físico, sino para algo mayor. Casi por lo regular buscamos a Jesús para que sufra mi necesidad física, para que me sane, para que me sufra. Pero este saqueo nos enseña que lo está buscando porque lo quiere conocer. Amén. Quiere conocer a Jesús, el cual le puede producir algo diferente. Y dice que él quería conocerlo, quería conocer quién era Jesús. Había oído tantas cosas de Jesús. Y llegó el momento en que le interesó. Yo oro para que, amigo televidente, en un momento, te llegue ese deseo de conocer a Jesús. ¿Cuánto no has oído hablar de Jesús en la calle, en campañas, por la radio, por la tele? Yo espero que un día tú también te intereses y digas, quiero conocer a ese Jesús. Ese Jesús del cual tanto hablan. Que es glorioso. Que es el Hijo de Dios. Que murió por mis pecados. Que me redimió. Que me salvó para darme vida eterna. ¿Sabe que Saqueo se interesó tanto en Jesús? Que deseó tanto verlo y corrió. Y se sube a un árbol y se engancha en un árbol. Porque quería conocer a mi Jesús. Amén. Olvidó el negocio. Hizo a un lado el negocio. Hizo a un lado la familia. Hizo a un lado el que dirán. Hizo a un lado todos los limitantes y las burlas que pudieran ocasionarle el que él buscara a Jesús para conocerle. Pero él tenía un solo interés. Yo quiero conocer a Jesús. Amén. Que ese interés nazca en nosotros. Yo quiero conocer a ese Jesús. Ese Jesús que te puede sacar de tu problema, del fango donde estás. Donde estaba Saqueo. Saqueo dice que había defraudado a muchos. Le debía a muchos. Porque los defraudaba, le robaba. Pero él llegó un momento en que se interesó en Jesús. Aleluya. La gente no va a conocer a Jesús desde su prioridad de enfermedad. Saqueo lo quería conocer simplemente porque se despertó en un deseo. Y un anhelo por Jesús. Y él estaba decidido a conocerlo como fuera. Cuando él está arriba de ese árbol, dice que Jesús lo mira. O sea, Saqueo logra atraer la atención de Saqueo. Perdón, de Jesús. Saqueo logra atraer la atención de Jesús. Cuando Jesús lo ve, dice Saqueo. O sea, Jesús no le importó. Dejó de ver a toda la multitud y solo vio a uno. Al que estaba interesado en conocerlo. Muchas veces Jesús va a ver a aquel que está interesado en conocerlo. Va a dejar de ver la multitud. Va a dejar de sanar enfermo. Se va a detener. Para mirar a aquel que tiene deseos de conocerle. Amén. Porque deseos de conocerle no cualquiera lo tiene. Tenemos necesidad de que nos salen. De que hay un milagro en mí. Pero que de conocerlo. Somos pocos los que queremos conocerle. El apóstol Pablo decía. Él era uno de los que quería conocerle. Y él decía. Todo lo tengo por basura. Para conocer a Cristo. Y al Cristo crucificado. Pues el apóstol Pablo. Le rezaba importancia a lo que él era. Era un doctor de la ley. Era un principal de la ley. Pero él hizo a un lado todo eso. Sus diplomas. Sus títulos. Toda la popularidad que tenía como doctor de la ley. Y se interesó solamente en conocer a Jesús. Eso es maravilloso. Que él no estaba interesado en hacer milagros. El apóstol Pablo nunca. Usted lo va a ver en las cartas paulinas. Diciendo que él hacía milagros. ¿Saben qué? Lo que nos enseñó el apóstol Pablo. Los misterios de Cristo. Los grandes misterios de Jesucristo. Nos revela. Que por Jesucristo somos salvos. Que él perdonó nuestro pecado. Él subió a los lugares altos para salvarnos. El apóstol Pablo no estaba interesado en milagros. Él estaba interesado en conocer a Jesús. Amén. ¿Sabe qué es el conocimiento a Jesús? El que produce un deseo de buscarlo. De desearlo. De amarlo. El coro que cantamos. Jesús. ¿Cuál era? Se me fue de repente. Precioso eres Jesús. Y mi alma lo sabe muy bien. Eso habla de alguien enamorado de Jesús. No para que le dé un beneficio económico. O para que le dé un beneficio material. Lo ama porque está enamorado de ese Jesús. Que le trae paz. Que le trae gozo. Que le trae tranquilidad. Ahora la paz y la tranquilidad. No es ausencia de problemas. La paz y la tranquilidad. Es en medio de los problemas. Ese es el Jesús que tenemos que conocer. Ese es el Jesús que tenemos que querer conocer. Ese es el Jesús en el cual tenemos que interesarnos en conocerlo. Que nos puede dar amor. En medio de toda la traición que nos están haciendo. Ese es el asunto de conocer a Jesús. Para tener paz en medio del peor problema. Eso es conocer a Jesús. Que cuando todo el mundo se está yendo. Toda persona se está yendo al mundo y a pecar. Hay alguien que se queda con Jesús para amarle. Para servirle y para buscarle. Ve la diferencia de buscar a Jesús. No porque me dé un beneficio. Sino porque le amo. Porque quiero servirle. Porque estoy agradecida que me perdonó. Que me salvó. Que me redimió. Que me levantó del fango. Que me sacó de la pobreza. De la miseria. Del lugar donde yo me encontraba. Esa es la diferencia de conocer a Jesús. Aleluya. No importa la imagen de ese asaqueo que tiene la gente de mí. Ahora yo solo tengo un solo deseo. De conocer a Jesús. Y yo lo voy a conocer. Dice yo voy a hacer a un lado. Todo lo que he hecho. Todo lo que estoy haciendo. Lo voy a hacer a un lado. Porque hoy solo tengo un deseo. De conocer a Jesús. Que ese deseo nazca en ti. Televidente. Que un día diga yo me quiero interesar. En conocer a ese Jesús. Que predique a esa pastora. Que dice que está apasionada de Jesús. Porque Él es el que le ha dado la paz. La fuerza. La bendición que ahora tiene. De conocerle a Él. Amén. Aleluya. Cuando alguien quiere buscar a Jesús. Mire. Hace a un lado todo lo que tenga que hacer. Si te está lloviendo. Viene al templo. Que se unge. Porque quiere buscar a Jesús. Porque quiere conocer a Jesús. Si no tiene vehículo. Se viene a pie. Si no tiene dinero para el transporte. Se viene a pie. Que quiere conocer a Jesús. Como saqueo. Que tuvo que subirse a un árbol. Y pasar la vergüenza. Porque era muy conocido en ese lugar. Y todos se burlaban. Pero Él decía. Yo solo quiero conocer a Jesús. Ahí está pasando mi oportunidad. Para conocerlo. Y yo la voy a dejar pasar. Mi oportunidad está ahí. Yo la quiero conmigo. Y yo me la voy a llevar. Por eso cuando Jesús voltea. Y lo ve. Ese Jesús. Le dice Jesús a saqueo. Lo recién de pronto saqueo. Vente a tu casa. Porque es necesario. Que hoy yo entre a tu casa. En otras palabras. Saqueo dijo. Yo lo quiero en mi vida. Yo lo quiero en mi casa. Yo lo quiero en mi trabajo. Yo lo quiero en mi familia. Yo lo quiero para mí. Amén. Que en este día. Tú te lleves a Jesús. Que tú lo conozcas. Y digas. Yo no lo quiero conocer de lejos. Yo lo quiero tener conmigo. Yo quiero que viva conmigo. Yo quiero que esté con mi familia. Yo quiero que esté con mis hijos. Yo quiero conocer a Jesús. Pero no con los milagros. Sino porque Él me perdonó. Porque cuando Jesús le dijo a saqueo. Desciende porque es necesario. Que yo entre a tu casa. Dice que todos empezaron a murmurar. Y dijeron. ¿Cómo es posible? Que Él se va a ir a meter a la casa de un pecador. Pero Jesús no estaba viendo al pecador. Él estaba viendo al que había venido a buscar. Porque se había perdido. Dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesús no estaba viendo a un pecador. Jesús no estaba viendo a un tramposo. Jesús no estaba viendo a uno que había defraudado a todo ese pueblo. Y les había cobrado impuestos de más. Y a base de ellos se había hecho rico. Jesús no estaba viendo eso. Jesús estaba viendo a un hombre que quería conocerle. Y estaba viendo a un hombre que estaba perdido. Y Él había venido a buscar lo que se había perdido. ¿Me entiende? Ahí donde estás tú Jesús te ve. Si tú tienes un deseo de conocerle. Él va a detenerse para mirarte. Y Él te va a llamar. Y va a ir a tu casa. Y va a posar en tu vida. Y va a posar en tu familia. Y va a posar en tu casa. Y va a entrar a tu negocio. Y va a entrar a tu vida. Sobre todo. Cuando Jesús viene a la casa de Saqueo. Mire que lindo Jesús. Maravilloso mi Jesús. Él no le dice arrepiéntete pecador. Él no le dice confiesa tus pecados y arrepiéntete. Sabe que Él solamente entró a la casa. Y Saqueo dijo Señor. Si yo he defraudado a alguien. La mitad de mi bien está para los pobres. Y a los que he defraudado. Se lo voy a devolver cuatro veces más. Como sin decirle nada a Jesús. Inmediatamente Él reconoce que es un pecador y defraudador. Y que tenía que ponerse a cuentas con Jesús y con la gente. Y Él solito empieza un cambio en la vida de Saqueo. Nadie le dijo que tenía que hacer eso. Pero como Él tuvo un encuentro con Jesús. Conoció a Jesús. Su vida cambió. Cuando tú conoces a Jesús. Tu vida cambia. Tu vida no puede ser igual. Tu vida es diferente. Te empiezas a amar. Empiezas a perdonar al que te defraudó. Al que te dañó. Empiezas a reconocer lo malo que hiciste. Y te pones a cuentas con Dios. Ese es el verdadero cambio que Jesús hace en una vida. Amén. Por eso que Él le dice. Entonces Saqueo. Puesto en pie dijo. Al Señor. Y aquí Señor. La mitad de mis bienes. Doy a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno. Uno. Se lo devuelvo. Cuadruplicado. Ahora. Él estaba riquísimo. Y Él siguió rico. Pero ahora Él estaba rico por dentro. Y rico por fuera. Ahora estaba doblemente rico. Porque ahora tenía Jesús. En su corazón. Y seguía teniendo dinero. Porque era un hombre riquísimo. Pero aquí. Saqueo nos está enseñando algo tan importante. Que tenemos que darle prioridad a Dios. Va a llegar el día. Que le vamos a tener que dar prioridad a Dios. Y que vamos a dejar a un lado los billetes. Y que vamos a dejar a un lado el trabajo. Y que vamos a dejar a un lado la familia. Y que vamos a dejar a un lado el que dirán. Porque vamos a entender que Jesús es el todo para nosotros. Dice la palabra cielo y tierra pasarán. Pero el que hace la voluntad de mi Padre. Permanece para siempre. Cuando habla de cielos y tierra. Tu trabajo va a pasar. Tus billetes van a pasar. Todo eso va a pasar. Tu trabajo. Tu familia. Todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de nuestro Padre. Permanece para siempre. Entonces Saqueo entendió. Que la prioridad era Jesús. Que la prioridad era conocer a Jesús. Por eso después ya no le interesó el dinero. Mire. Después de que estaba tan interesado en el dinero. Que se había hecho rico a base de otros. Que había tenido ganancias deshonestas. Llegó el momento en que eso le dejó de interesar. De la noche a la mañana vota todo. De la noche a la mañana tira todo. Ha solado todo. Y todas las ganancias y las riquezas que había acumulado. A causa de reanudar esa falta a los publicanos. De cobrarles impuestos de más. Llega el momento en que Él dice. El dinero no me sirve para nada. Y yo la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y la otra mitad se la voy a devolver cuadruplicado. A todos los que he estafado. Porque el dinero pasó a ser nada para Saqueo. Hoy el dinero nos detiene para servirle a Dios. Hoy el trabajo nos detiene para servirle a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús. Eso nos deja de interesar. Eso se vuelve en el último lugar. O se va al último lugar. Porque Jesús se vuelve nuestra prioridad. Y cuando Jesús se vuelve nuestra prioridad. Estamos dispuestos a dejarlo todo. Estamos dispuestos a servirle, a amarle. A apasionarnos de Él. Sabiendo que Él es el único que puede salvarnos. Porque dice Jesús. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Si tú estás ahí y te sientes perdido. Y sientes que el dinero no te llena. Que la familia no te llena. Que los bienes materiales no te llena. Que las cosas seculares no te llena. Jesús es la respuesta a tu necesidad. Y yo oro para que tú sientas ese deseo que hubo en saqueo. Esa necesidad que de repente entró en su corazón y desesperado. Él dijo yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocerlo. Hoy lo voy a conocer. Yo no sé lo que tenga que hacer. Mi estatura no va a ser un impedimento para que lo conozca. El que dirá no va a ser un impedimento para que lo vea. Yo me voy a subir a ese árbol sicómoro. Pero yo voy a conocer a Jesús este día. Yo lo voy a conocer. Así es que este día tú puedes conocerle. Aquel que puede salvarte. Que puede perdonar tus pecados. Que puede sacarte del fango. Que puede sacarte de la maldad. Que puede libertarte de toda atadura y pecado que hay en tu vida. Y te puede hacer libre. Y dice que cuando saqueo llegó a su casa. Llegó gozoso. Porque lo primero que se manifiesta en una vida. Que conoce a Jesús es gozo. En medio del problema y de la necesidad. Podemos gozarnos. Saqueo nos demuestra. Que cuando Jesús le dice saqueo. Desciende. Rápido. Date prisa. Vete a tu casa. Porque es necesario que hoy pase a tu casa. Hoy Jesús va a pasar a tu casa. Va a querer quedarse ahí contigo. Con tu familia. En tu negocio. En tu casa. Él quiere estar ahí. Dale el derecho de entrar. Permítele que él entre a tu corazón y a tu casa. Y verás que tu vida tendrá gozo, paz, alegría, fortaleza, bendición. Tu vida será renovada cuando tú conozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Que Dios te bendiga. Aleluya. ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina